¿Qué pedo culeros? Hoy les traigo el resumen de la miniserie Playtime, un proyecto del canal Addy Studios. Si quieres ver el contenido original en inglés, en la descripción pueden encontrar el enlace. Recuerda suscribirte al canal y si aún no lo has hecho, deja tu comentario y tu like porque esto se va a poner buenísimo. Esta miniserie llena de referencias de la franquicia de Chucky. Tengo entendido que los creadores de esta miniserie fueron los encargados de los efectos especiales del muñeco original de Chucky. Rápidamente encontrarás que tienen un gran parecido. Billy es el nombre de este muñeco que te hará temblar. Ponte cómodo que aquí te resumo esta. Si te gustaría ver esta miniserie doblada al español, házmelo saber en los comentarios. Yo soy Mascarita Pacheca y vamos dándole patela. Esto inicia con este niño. Y sí, como ya lo notaste, en la referencia tiene un gran parecido a Andy. Apenas inicia el capítulo, cuando de pronto es sorprendido por la niñera, quien le dice que ya debería estar en la cama, porque si no, sus padres podrían molestarse con ella. Después de que una tormenta provoca un corte en la energía eléctrica, la chica cree que tiene miedo de estar solo en su cuarto a oscuras. El pequeño niño le señala qué es lo que realmente le da miedo. Este es el muñeco de Billy, lo cual le causa mucha gracia a la niñera, y con tal de hacer sentir bien al niño, le dice que solo es un tonto juguete, cuando de pronto el muñeco gira la cabeza para exclamar, ¿a quién rayos le llamas tonto? La chica grita de terror y arroja al muñeco al piso. Billy se pone de pie, con un martillo en la mano carcajeándose diabólicamente. La chica resbala, y Billy se acerca lentamente a ella, y cuando está a punto de matarla, la pantalla se congela. Esto era solo un programa que el mismo Billy estaba mirando. Así es, resulta ser que Billy era un actor marioneta de las películas de terror. Estas se llamaban Playtime, así como Child's Play. Así, referencia. Me encanta cómo se mira el título del cassette, como los de antes. Billy toma el cassette y nota que este se ha averiado. Notamos que este muñeco está muy desgastado y viejo, comparado con el de la película. Tocan la puerta, y esto sorprende a Billy, que se acerca lentamente y ve cómo meten el correo y el periódico del día por el buzón. Al echarle un ojo, algo le sorprende. Nota que están anunciando el reboot de su franquicia. Esto es otra referencia a la versión de Chucky Androide en el 2019, en donde intentaron hacer una nueva versión de nuestro querido cachetón pelirrojo. Sí, Billy se pone muy contento al saber que volverá a ser la estrella del show, y voltea a ver al póster de su primer éxito en el cine, el cual es otra referencia a Chucky del 2019, con las letras de juguete y el característico rayo original de la película de los 80. Billy, se mira al espejo y cree que debería darse una manita de gato. Solo existe alguien que pueda ayudarle, así que se dirige hasta Hollywood. Esta parte me encanta. Me encanta que no se hayan dado la molestia de quitar a los encargados del muñeco. Billy llega hasta esta casa, en donde lo recibe Jagger Master, quien es él, pues es quien trabajó en los efectos especiales de las primeras películas de Chucky. Pero su visita no es de su agrado, ya que dice que no está más en el negocio de las marionetas del cine. Billy dice amenazadoramente que quizá debería hablar con su hermano Kevin, a lo que Jagger le dice que está bien que cuando esté por ahí, le podrá decir hola a Chucky. Sí, como ellos son los dueños de las marionetas, aún las tienen. Billy lo piensa mejor y decide comportarse de una manera más amable, y le dice que tiene buenas noticias, le muestra el periódico, y Jagger lo hace pasar al garage. Aquí, Jagger le cuenta que ahora se dedica a vender casas para pajaritos. Este muñeco se parece tanto al Chucky clásico, ¿sí o no? Házmelo saber en los comentarios. Le harán una restauración facial a Billy, porque es hora de brillar de nuevo. Cuando Jagger le pregunta si leyó bien la noticia del periódico, le muestra que Andy Serkis será el encargado de hacer el reboot de Billy, pero solo con efecto CGI, no con marionetas. Esto pone de malas a Billy, así que ya con su reparación facial, va a visitar a Mr. Coleman, el encargado del proyecto, quien le invita a tomar asiento, el cual no encuentra así que decide quedar separado. Vaya, le dice que deberían continuar con las buenas películas por los éxitos de los 80s, pero Coleman menciona que no, que hoy en día la gente se conforma con eso, que el realismo ya pasó de moda y que el público ahora solamente prefiere la fantasía. A pesar de que el CGI es mucho más caro, así como las franquicias de ahora, sí, algo que hicieron con Chucky a partir de la maldición. De pronto, recibe una llamada de Andy Serkis, a lo que Billy le reclama por intentar robarle su trabajo. Mr. Coleman le corre de su oficina y para variar, le dice que no podrá usar más su nombre como Billy, ya que ellos son los dueños de los derechos. Oh, pobrecillo, creo que cualquier youtuber lo entiende. Esto deja destrozado al pobre Billy, así que va y busca terapia con su viejo amor. Sí, otra referencia a la novia de Chucky, Tiffany, solo que aquí, se llama Lily. Él cree que todo eso que grabaron en las películas podría ser real y tener una cita con Lily, pero ella dice que ya no está interesada en las películas. Lo batean duro. Además, le dice que ya está en una banda tocando en el Choc and Cheese. Y hasta lo invita para que se una al grupo. Billy no acepta esa bajeza porque él es un actor de prestigio. Lily le dice que si lo necesita, ya sabe dónde encontrarla. Billy se da unos días para pensarlo. Está desempleado y muy triste cuando una niña se le acerca para preguntarle si es Billy. Él se sorprende, ya que esta niña de una nueva generación le conoce, pero la madre dice que su padre le ha convertido en una fan de esa clase de basura. Y resulta que al reboot de nuevo Billy le fue bien y solo usaron el muñeco con fondo verde y tan tan. La niña le pregunta que si estará en el estreno de la nueva película y Billy menciona que quizá lleve a una amiga. Ahora, Billy compra unas rosas y es hora de ir al Choc and Cheese para ver a su amada Lily. Fin. ¿Qué les digo? A mí me encantó. Si le entiendes al inglés, te encantará en su idioma original. Te lo recomiendo. Si no, ya sabes, házmelo saber en los comentarios para que hagamos su adaptación al español. Si te gustó este video, suscríbete al canal, deja tu poderosísimo like. Yo soy Mascarita Pacheco y nos vemos en otro video. Ánimos.